El contrato es un hecho y es así desde el 26 de octubre y la concejal del distrito 12, Julia Ramírez, asegura que ella no sabía de la firma del contrato. Incluso dijo que espera que la alcaldía dé explicaciones mientras los residentes continúan mostrando su indignación. Oficiales de tres departamentos de la ciudad acordaron pagar más de medio millón de dólares por albergar por seis meses renovables el campamento para migrantes que se ubicará entre la 38 y California. La concejal insiste en que la filtración del documento que obtuvo en exclusiva Telemundo Chicago Investiga es reflejo de las contradicciones en el manejo de la crisis. Yo no estaba al tanto de que eso se había firmado y salieron cosas muy contradictorias. Creo que merecemos respuestas de la administración sobre ese arrendamiento. El alcalde por su parte insistió esta mañana en que su administración trabaja en coordinación con los concejales y que como autoridad debe asegurarse de que no haya gente durmiendo en las calles. Aunque no abordó el tema del contrato firmado esta semana que estipula un pago de 91 mil 400 dólares mensuales por seis meses y establece que la ciudad acepta el terreno tal cual y no ofrece garantías sobre sus condiciones o el cumplimiento de las leyes y normativas incluidas las relativas a la salud, la seguridad y el medio ambiente. Un portavoz del departamento jurídico de la ciudad dijo que los propietarios Versacus Corporation firmaron el contrato el 26 de octubre, pero la ciudad no finalizó hasta el miércoles. Si la concejal realmente no está de acuerdo con esto, ¿por qué no se une a nosotros? ¿Por qué no protesta con nosotros? No tenemos un apoyo con ella. Así nos sentimos en este momento. Ya firmaron el acuerdo y el resto de la comunidad, ¿qué? La concejal insistió en que la ciudad debe explicaciones, tanto a ella como a los residentes, a quienes les pidió disculpas por las contradicciones. Cabe mencionar que hace unos minutos obtuvimos una respuesta por parte del gobierno de la ciudad de Chicago que dijo en un comunicado en parte, la ciudad se encuentra actualmente en proceso de determinar si existen problemas medioambientales que afectan esta posible ubicación. No se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre los campamentos base en la propiedad de 3710 South California. Si el emplazamiento no se utiliza para los fines previstos, ambas partes pueden rescindir el acuerdo. Esto fue lo que dijo la ciudad el día de hoy, que podrían revocar el acuerdo en caso de que así lo decida la ciudad. Entre tanto, los vecinos siguen reunidos considerando qué acciones tomar. Es todo por el momento. Regreso con ustedes. Soy Mariana Reyes. Gracias. Gracias.